Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambia con un beso y me pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Y baila reggaetón con tacones rojos Me pone a volar, la que me hace llorar La que me hizo sufrir, pero no paro de amar La que me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Y baila reggaetón con tacones rojos Me pone a volar, la que me hace llorar La que me hizo sufrir, pero no paro de amar La que me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol